Pero bueno, no quiero terminar la semana periodísticamente hablando sin abordar un tema que lo tocábamos ayer y no por el caso en particular sobre la condena a José López, ¿no? Le dieron seis años de prisión, nada menos que por un enriquecimiento ilícito, sino por lo que representa haber cualquier persona que está en el Estado que se enriquece ilícitamente, aquellos que meten la mano en la caja pública y que son pescados, enjuiciados y como pena máxima seis años, lo cual nos parece a todos absolutamente muy poco, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice la ley, esto es lo que provee el Código Penal, al cual naturalmente hay que cambiarlo, hay un proyecto que está en el Congreso, pero la pregunta es si quienes dictan las leyes, que son básicamente dirigentes políticos, que están ocupando roles en el Estado, van a endurecer este tipo de penas, sabiendo de que en algún momento lo que ellos puedan modificar puede caer sobre sus cabezas, ¿no? Vamos a hablar de esto y de algunas penas que son realmente irrisorias, como el cohecho, entre otros, con el penalista, el doctor Alejandro Sánchez Cabermaten. ¿Cómo lo va, Cabermaten? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Es posible un enriquecimiento ilícito con una pena de seis años nada más? Y bueno, la figura penal del artículo 268 es bastante taxativa, obviamente como toda figura penal tiene un máximo y un mínimo, que le hayan asignado esa pena, a todo el mundo le parece escandaloso, porque obviamente parecería como que tenés una pena mayor, pero la realidad es que la pena mayor la va a tener, no por esta causa, que tiene obviamente una pena, vuelvo a decir, que podría obviamente ser un poquito más rigurosa para todo el mundo y la gente, sobre todo cuando el dinero, más allá de que en este caso encontraban un par de bolsos con dinero, este no es el único dinero, digamos, hallado. O sea, es decir, si se hubiese encontrado, si se hubiese devuelto el dinero, yo creo que debería haber un atenuante para justificar. Pero en el caso, como la plata que este hombre robó con un montón de otras personas no apareció, porque ustedes saben que todo el mundo habla de millones y millones de dólares, el único que tiene dentro de una causa es Lázaro Valls, que tiene acreditado ese dinero con las 184 estancias y los autos que lo encontraron, pero dinero físico, más allá de alguna cuentita fuera de un solo, fuera del mundo, del país no hay. Bien. Así que, ¿qué decirlo? Yo estaba comentando una cosa que es importante. Este señor no tiene esta causa, tiene varias más. Entonces, si me permiten decirlo, una cosa es una persona que no tiene antecedentes, que reciba su primer condena, que puede parecer poco por la figura penal taxativa que acabo de mencionar, artículo 268, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que ahora a partir de este momento puede computarse como antecedente esta causa, más allá de que no está firme, para nuevos procesos que se lo van a llevar adelante y automáticamente ustedes saben que la reincidencia aumenta considerablemente la pena. Empeora las cosas. O sea que si ahora lo tienen que hacer una causa por lavado de dinero, por estar metido con alguna otra que tiene como 6, 7, 8 causas, el tipo se va a comer varios años porque los 6 años no van a ser suficientes, le va a terminar como en 12, 14 años tranquilamente. Ahora, dejando de lado este hecho puntual, esta causa puntual contra José López, que nos pareció a todos en cuanto a la definición un tanto escandalosa, pero repasando, digamos, algunas condenas, algunas penas que fija el Código Penal argentino sobre delitos cometidos en la función pública, como por ejemplo esto del enriquecimiento ilícito, 6 años de máxima, y recorriendo otras figuras, por ejemplo, un cohecho, ¿qué pena tiene? Bueno, las escalas penales, ahora con exactitud no recuerdo, pero el cohecho tiene, creo que de 6 a 10 años. Bien. El cohecho. ¿Un peculado? Bueno, un peculado hemos tenido varios casos, la pena mínima, te puedo decir, 5 años. Pena mínima, porque no me acuerdo, de 5 a 10 debe ser. Bien. ¿Y una asociación ilícita? De 3 a 10 años, es el artículo 210, pero obviamente después también hay figuras agravadas que la van aumentando. En principio de 3 a 10 años. Lo que pasa es que la figura de asociación ilícita no es fácil de acreditar, porque mucha gente confunde un conjunto de personas que delinquen, que hacen una coautoría, con la figura de asociación. O sea, puede haber varias personas que cometen delitos en conjunto, pero no son una asociación ilícita, sino que son coautores de un delito puntual. Correcto. ¿Me entendés? ¿Usted, digamos, es partidario de que se aumenten las penas, de que se mantengan las mismas? Mirá, como un criterio, y ojalá me esté escuchando alguien que tenga poder de modificar. Yo creo que en el tema de enriquecimiento ilícito, para mí debería existir una reducción importante de la pena, como si fuera una figura de arrepentimiento, pero siempre y cuando vaya acompañada de la devolución de lo robado. ¿Por qué? Porque en la práctica la gente se arrepiente, obtiene beneficios de los mínimos, de los máximos, etcétera, pero lamentablemente no tiene posibilidad ninguna de nada. Es decir, de devolver la plata es una clave. Es decir, yo creo que si López, por ejemplo, lo juega con enriquecimiento ilícito, no por esos bolsos, porque obviamente no puede justificar su vida, su patrimonio, sus bienes, me parece que debería darles y decir, escúcheme, ¿cuánto no puedo justificar? Nada. Porque estaba todo mal, todo negro, o sea, nada, cero. Bueno, devuelvo el patrimonio al Estado, pero le pido por favor que me rebajen la pena de un tercio y me dejen ir a mi casa o a donde pueda. Ahora, el tema es que acá están acostumbrados todos a robar, los condenan, se comen cuatro o cinco años presos y salen y disfrutan lo robado. Porque no lo tienen acá, no lo devuelven. Bien. O sea, creo que la devolución del dinero tiene que marcar la figura futura del delito. Devolviéndola, teniendo una pena ínfima o menor, porque por lo menos se arrepintió, devolvió, es una manera de mostrar, digamos, culpabilidad y al mismo tiempo permitir que el Estado recupere lo que se le ha robado. Incluso de agilizar muchísimo el trámite judicial. Por supuesto. Y otra cosa distinta es que no devuelve la plata, que se duplique la pena, por ejemplo. Que en vez del seis, no, doce. ¿Por qué? Porque no le ha volvido un peso. Sabemos que no te dan los números, por ejemplo, no le daban ningún número y, bueno, todavía no está condenado por enriquecimiento, pero está en camino a, está en juicio. Bueno, pero bueno, para mí debería ser así, eso es lo que veo yo. Por último, los cambios de tema. Está muy activa la causa denominada como la del triple crimen de General Rodríguez, una causa que, desde el inicio, usted conoció porque estuvo en ella, ¿no? Sí, exacto. Yo siempre fui querellante por parte de la familia Vina, o sea, yo era el abogado, soy el abogado de querellante por el nombre de Verónica Colombo, que es la viuda de Vina. Y estoy muy atento a esto y de hecho, esto que pasó ayer y antes de ayer es algo que yo hace años, lo sé, yo lo dije esto en el 2012 en el juicio que fue en Mercedes, lo tuve muy claro, lo dije desde el principio. Ahora, ¿qué es lo que pasó, ¿no? como para que durante un lapso importante de tiempo la causa esté, bueno, digámoslo, casi en el freezer y de golpe haya tomado un impulso interesante, ¿no? Mirá, yo honestamente creo que la causa, vos sabés, madre, la del famoso triple crimen, donde se juzgó el asesinato como fue un asesinato seguido, primero una privación ilegal de la libertad seguido de muerte, de Forza, Fernón y Vina por parte de los hermanos de la Nata y los Esquilachi. Cuando fueron condenados a perpetua, estaba todavía el fantasma de Pérez Corradi en la sentencia que se dictó en ese tribunal como el autor intelectual del crimen y más atrás de eso se hablaba en los medios de la figura de Aníbal Fernández, que en la práctica no se pudo probar en aquel juicio. Entonces, en un momento el fiscal Virón, que hoy está muy comprometido en la causa de D'Alessio, en su momento cuando tuvo que continuar el juicio para tratar de buscarlo a Pérez Corradi, meterlo preso y hacerle el juicio que le faltaba, que era por la autoría intelectual, porque obviamente cuando esta persona se la fue a buscar para meterle en el expediente se había escapado, tuvo cuatro años prófugos y lo encontramos por un dato que di yo que estaba en la triple frontera. Una vez que estuvo capturado empezaron a pelearse los juzgados federales que tenían la causa de la eferina, la oxicodona y un montón de otras causas más, la mafia de los medicamentos, en muchas causas estaba Pérez Corradi, la justicia de Comodoro Pili y al mismo tiempo Mercedes reclamaba juzgarlo en Mercedes como había sido el asesinato del triple crimen por la competencia territorial. Pero después sacaron un dictamen que lo hizo el propio Vione donde optó por declararse incompetente, el juzgado de Mercedes lo consintió y se juntó con la causa de la eferina y aportes de campaña en el juzgado de Servini en el juzgado federal número uno secretario uno del capitán. Entonces, a partir de ese momento el secretario de la doctora Servini Franco Garosu emprendió una investigación que a mí al principio me exasperó porque me pareció muy lenta, no me pareció una investigación rápida ni mucho menos y a partir de ciertos datos que se me fueron dando me di cuenta de que la investigación por más equivalente estaba en paso firme porque los nombres de las personas que detuvieron antes de ayer son personas que yo en el 2012 le dije a Vione que para mí eran parte de la cuestión. ¿Por qué? Porque el móvil precisamente, el triple crimen era la eferina, la lucha por haber quién le vendía la eferina a los mexicanos, a los cárteles mexicanos. Por un lado la banda de la aduana que era una de los que estaba consiguiendo la eferina desde el puerto que eran personas ligadas a mi cliente Vina, Carlos San Luis y Ricardo Lagosqui un policía exonerado que yo hace mucho tiempo dije que lo habían entregado a Vina el día ese porque fue el último que habló con él en el caso de Lagosqui y por el otro estaba la línea policía corrupta. En las dos líneas obviamente aspiraba por un lado Martín Lanata con Pérez Corrado y venderle a Martínez Espinosa y por el lado de Vina con Forza y Ferron venderle a Posas y Turbe y ahí estaba la lucha. Entonces estos aparecen muertos en el medio y encima aparecía Forza como aportante falso de la campaña presidencial de Cristina en 2007. O sea con esto lo que te quiero decir que la causa aporte de campaña exedina y el triple crimen estaban íntimamente relacionadas entre sí. Bien. Así que creo que es bueno que hayan dado este punto a pie que es bueno que hayan detenido gente es bueno que hayan encontrado narco bauleras de personas que pagaban durante muchos años las expensas de esas bauleras que un día dejaron de pagarlas porque se dieron cuenta que estaban muy controlados para sacar esa cantidad de droga que encontraban en esa narco baulera de Guilano que eran 150 kilos de ferina había cocaína también en botella de vino 120 botellas de vino mezcladas con cocaína y un montón de otras cosas. A partir de ahí siguieron esa investigación por documentos que se secuestraron y se llegó a las detenciones estas que se hicieron antes de ayer que fueron las indagatorias obviamente no declararon nada negaron los hechos genéricamente con defensor oficial y están presos porque le dictaron la prisión preventiva o están en eso. Si es que pueden aunque más no sea una línea decirnos ¿dónde termina esto? ¿dónde desemboca? Mira, sinceramente ¿dónde debería hacerlo? Mira, lo que te puedo decir nombre yo no te puedo dar porque estaría siendo aventurado pero lo que tengo claro es que para que esta gente estas bandas se hayan operado como operaron tuvieron protección política y el tema es saber qué políticos fueron los que lo protegieron muchos nombraban a Aníbal Fernández pero la realidad es que en el juicio del triple crimen no surgió su nombre más que una mención medio de costado y no muy clara o sea que yo creo que también hay factores políticos que obviamente a veces se ensucian las investigaciones por eso yo no te puedo decir que sí pero mirá si tenía el movimiento en la aduana y en la policía empecé a mirar para arriba a ver quién hacía la vista de orden o sea me imagino que hay nombres que vos te puedes venir a la cabeza y a mí también yo por respeto digamos por no estar seguro no, está bien pero digamos hay que mirar lo que era más arriba de Aníbal Fernández o de Aníbal Fernández o de la línea de la aduana quién era la cabeza de la aduana en ese momento quién era la cabeza de la policía quién era el jefe de la policía de quién dependía correcto era el ministro o el jefe de gabinete bueno a partir de ahí vos podés sacar alguna conclusión a priorística muy bien estamos escuchando al abogado penalista Alejandro Sánchez Cabermaten Cabermaten gracias por su tiempo que tenga un buen fin de semana muchísimas gracias saludos buen día hasta luego que siga usted muy bien la credibilidad en la información se mide por su trayectoria de lunes a viernes el primero de la mañana con Claudio Ponce de León el primero de la mañana 100% periodismo la pregunta ¡Suscríbete al canal!